El Poder Legislativo de Costa Rica abrió sus puertas a la exposición Memoria, Verdad y Justicia. Nicaragua lucha por su libertad, inaugurada este 1 de noviembre en apoyo a las víctimas nicaragüenses de la represión del régimen Ortega Murillo. Nicaragua ha caído nuevamente en las garras de la dictadura, del autoritarismo, de la supresión de libertades de la violencia. Esto por supuesto nos duele a todos los demócratas del planeta, pero sin duda le duele aún más a la mayoría del pueblo nicaragüense que es demócrata y se ve hoy aplastado por la fuerza de la tiranía. Los exiliados nicaragüenses en Costa Rica demandaron la libertad de los presos políticos, justicia para las víctimas de la represión estatal, el retorno de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Esto puede ser un problema únicamente de los nicaragüenses, pero cuando un pueblo ha sido sometido a través de mecanismos de terror por un régimen totalitario, es responsabilidad de todas las naciones hermanas que creen en la democracia, en los derechos humanos, es realmente alzar la voz por los pueblos como nosotros, para mantener la paz y la estabilidad en toda la región. Pero ahora que serás libre, nicaragüita, por los mejores hijos de Nicaragua e hijas de Nicaragua que están prisioneras, que han sido asesinados y torturados, por la libertad de nuestro país y el mundo, por Nicaragua cantemos. Yo te querré mucho más, ay Nicaragua, nicaragüita. En el lobby del edificio legislativo costarricense se instaló una réplica en tamaño real de una celda de castigo ubicada dentro de la cárcel en Managua, conocida como el Nuevo Chipote, donde se hallan actualmente 35 presos políticos arrestados a partir de mayo pasado, incluidos los aspirantes presidenciales, opositores, líderes cívicos, periodistas, empresarios, defensores de derechos humanos y exdiplomáticos. La instalación se elaboró a partir de la información obtenida en entrevistas con varios de los excarcelados que pasaron por estas celdas de castigo. Miden 260 x 230 de dimensiones, una litera mide 180, por lo que podemos darnos cuenta del tamaño para circulación que podrían o que no tienen exactamente. Son completamente selladas, las puertas son metálicas, no tienen barrotes, entonces no hay acceso de la luz. Las celdas no tienen inodoro, tienen un hueco que es donde ellos pueden hacer sus necesidades y no tienen ducha, tienen una pileta que mide como 60 centímetros. Hay tantos zancudos que el sonido del zancudo constantemente es aturdidor y no te deja dormir, pero no solo eso, ellos empiezan a matar los zancudos, que es su misma sangre, y con la sangre de los zancudos empiezan a escribir cosas en las paredes. En el salón de los expresidentes se halla una muestra del Museo de la Memoria contra la Impunidad de las Madres de Abril, que consiste en unas 100 fotografías de víctimas de la represión estatal en Nicaragua y sus familias, con aplicaciones digitales para acceder a una experiencia de realidad aumentada. Yo creo que es un mensaje muy fuerte de solidaridad, de solidaridad política de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que representa a los diputados de todos los partidos políticos con el pueblo nicaragüense. Y ojalá que este museo, que ahora se ha instalado acá, pueda ser visitado por muchísimos costarricenses y nicaragüenses para seguir alimentando la solidaridad con Nicaragua.